Por supuesto yo no me voy a extender mucho en esta intervención, porque si hay algo que tenemos claro en la fuerza del pueblo es que comer es primero. Y como eso no lo están entendiendo en el gobierno, es que la fuerza del pueblo se está posicionando. Porque lo que me dice la gente, por donde quiera que voy, es que hoy día el pueblo dominicano no está comiendo. Y no lo está, porque el problema fundamental que hoy gravita sobre las familias dominicanas es el tema del alza de precios de los artículos de primera necesidad. Fundamentalmente de los artículos de la canasta básica familiar. Cuando recorro los pueblos me dicen, aquí no podemos. La carne de res, que costaba 100 pesos la libra, está a 150 pesos la libra. La carne de pollo, que estuvo a 30 pesos, ha llegado hasta 125 pesos la libra. La carne de cerdo también está cara. El arroz ha subido de precios. El aceite ha subido de precios. La yuca, la batata, el plátano, todos los comestibles en la República Dominicana han subido de precios. Y lo que el pueblo está observando es que el gobierno resulta insensible para resolver un problema fundamental, como es la comida de la familia dominicana en su diario de vida. Gracias. 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 Gracias.